Bueno, muy bienvenida. Gracias, un placer verlos a los tres. Bueno, como yo nunca puedo ver televisión en la mañana, porque estoy en clase, ¿ves? No sabía que Leonardo estaba acá. Bueno, ya Leonardo también le va a dar confesiones. Tampoco ese me escapó, ¿eh? Solo vos, creo. Sí, por ahora, pero en cualquier momento. Bueno, Ana, bienvenida. Por supuesto que son muchos los motivos que nos llevan a invitarte, además de que sos, bueno, una historiadora de enorme reconocimiento para el país, doctora justamente en historia. Bueno, llevas adelante el Instituto de Historia también en la Universidad Católica, entre otras tantas tareas. Pero ahora, sin duda, la noticia que tiene que ver con integrar la lista de Jorge Larrañaga de cara a las próximas elecciones en el lugar, digamos, tercero, podríamos decir, encabezada por Larrañaga, le sigue Carlos Moreira y tú estarías en ese tercer lugar de lista del Senado. ¿Cómo fue el impacto de la noticia? Porque sé que te lo ofrecieron y que lo tuviste que pensar, por lo pronto, ¿no? Sí, y mucho. Sin embargo, no es la primera vez que estoy en las listas de Larrañaga. Yo hace, en las elecciones del 2009 también estuve, solo que, bueno, yo siempre le preguntaba a Jorge y él se reía porque decía, sos la única persona que me pregunta al revés de todo, ¿no? ¿Segura que no salgo? Por favor, asegurame que no salgo, entonces voy. Y claro, porque realmente, yo qué sé, uno sabe que la política es el arte de lo posible con todo lo que eso implica, ¿no? Y que es un mundo con códigos bastante distintos al mundo académico o al mundo de la comunicación, que son las dos esferas en las que yo me he movido profesionalmente toda la vida. Y sabe que eso implica una dedicación muy grande y muy total y no podés hacer las cosas a medias o estás o no estás, ¿no? ¿Qué empezó en esa decisión de terminar aceptando? Bueno, entonces yo me aseguraba no estar porque, bueno, si simbólicamente esto sirve y si puedo hacer asesoría, hago asesoría a Larrañaga desde el año 2009, sobre todo en temas educativos. Entonces era público que yo lo hacía con discreción, porque uno tiene un trabajo como el de historiar, que Leonardo bien lo sabe, en donde el equilibrio es muy importante, la gente lo demanda y uno es una mujer de su tiempo, por lo tanto tiene opinión y va a votar, como todos los demás, pero la gente precisa la garantía de que no vas a teñir todo lo que toques de tu opinión en el presente cuando hablas del pasado. Así que todas esas cosas eran importantes para mí y para cierta equidistancia. Ahora, tu pregunta es muy puntual, ¿no? ¿Qué pasó ahora? Para que la respuesta a Larrañaga fuera, esta vez no te puedo asegurar que no salga, con todo el susto que eso implicaba y que fue lo que hizo que le dijera déjame pensarlo, porque las otras veces no hay problema, dispones de mi nombre y de mi apoyo para lo que quieras. Eso implicaría en la eventualidad, implicaría un cambio bastante grande existencial de ocupación. Porque además estás dispuesta, si llegaras a tener esa posibilidad de integrar el Senado, de estar tú presente. De asumir. Porque viste que a veces con la ley de cuotas... No, 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 eso de ley de cuotas no. Bueno, siempre puedes, claro, sugerirme a suficiencia en ese sentido. Yo sé cuánto cuesta ser mujer en este mundo. Y cuánto cuesta ocupar cada lugar que las mujeres ocupamos. Y cuánto cuesta la que no ocupa un lugar aparentemente relevante para la esfera pública, pero gigantesco para la vida familiar, la cantidad de mujeres que son cabezas de familia. Porque todas esas cosas las he vivido y experimentado durante décadas. Así que no se daría jamás un lugar ganado en esa condición. Ana, ¿lo pensás como un nuevo desafío personal y profesional? Claro. Retomando la pregunta de Sole, ¿por dónde pasó quizá la motivación? ¿Por qué sentiste que este era el momento para ascender a algunos lugares en la lista y asumir? Bueno, yo no lo pensé. Eso es algo que me propusieron, pero una vez que me lo propusieron, a mí no me gustaban dos cosas. Y dije, si puedo hacer algo en este sentido, ¿con qué pretexto yo no hago nada? Y luego me siento en casa del otro lado de la cámara a criticar lo que está pasando en el mundo político. O sea, llega un momento en que el torremarfilismo se termina. Entonces, el mundo académico es muy cómodo, es un sitial de eterna crítica, en donde todo es muy posible, porque tú siempre tenés los libros con la idealidad contenida en forma de mensaje, de retórica o de propuesta utópica. Pero luego está la contingencia a la realidad, ¿no? Y esas dos cosas que no me gustaban nada, era ver a la arañaga como un perdedor, y uso comillas porque yo no creo que lo sea, como un perdedor al cual se le iba a la gente. En esa cosa del mundo político que siempre provoca como un repeluzno, que son las negociaciones, me voy para acá, cruzo para allá. Siempre, por lo menos a mí, me provocan un poco de, no sé... Escozor. Escozor, espanto, ¿no? Ana, la lección pasada... ¿Me dejaste terminar la segunda? Esa es una... Académico, dejá de terminar la... No, 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 está bien. Y además a él yo le perdono todo. Por favor. Lo vi tan chiquito que no te imaginas. Y la segunda cosa que no me gustaba nada era que el espacio político que la arañaga representa, que es un centro, un centro político neto, fuera a debilitarse. Porque a mí me parece eso muy importante en un partido fundacional como es el blanco, en un partido que ha hecho históricamente una defensa tan grande de las libertades y los derechos de las minorías, que son tan gravitantes en la calidad de las democracias. Entonces, esas dos cosas, dije, a mí me llaman para ayudar en este momento. Y mínimamente yo puedo poner el hombro en este punto. Eso fue muy decisivo para mí. Y también pensar que, bueno, mi vida académica ha sido muy buena, pero si tengo que hacer un paréntesis, no está mal. Ya casi que estoy al final de mi vida académica porque las universidades tienen edades para las cosas y yo tengo 63 años, siempre los ando confesando por las dudas. La elección pasada, la arañaga, Alianza Nacional, tuvo cinco diputados. Creemos básicamente que Ana va a entrar, creo yo, y va a subir el nivel del Senado, del Parlamento de una manera estepitosa. Pero hay una cosa que es clara. Es muy factible que la calle PUC sea presidente. ¿Te ves de ministra de Cultura? No, pues todo en la calle PUC ya lo dijo, es de Pablo da Silveira. Bueno, podría ser Codicer, ¿no? Muy notoriamente, no es novedad. La lucha de la educación está en Codicer y no en el Ministerio de Cultura. Bueno, yo me veo como toda la vida. Un montón de cuadernos, como estoy ahora, los dejé por ahí. Un montón de cuadernos, los lentes puestos y estudiando, porque es lo que he sabido hacer en la vida. No me veo distinta, esté donde esté. O sea, me veo estudiando y analizando las cosas y si eso sirve para algo en la vida. Mi forma de militancia y la asistencia en la vida ha sido aprender y después que aprendí algo, tratar de transmitirlo y obrar en consecuencia. No creo que el Parlamento tenga una diferencia esencial a lo que he hecho antes en ese punto. Ahora, cargos así nunca... Sí, eso es bien de los periodistas, siempre están queriendo dilucidar cargos por anticipado. Sí, siempre me asustaron bastante. Te diré, no me apetecen. Entonces, en ese sentido me siento muy ligera de equipaje. Muy ligera de equipaje. Ningún cargo me importa porque... Te desvela. Sí, yo tengo una vida muy tranquila y muy linda, que me gusta mucho, con mi Instituto de Historia y mis alumnos y mis libros. Que además todo eso siempre es... No me obsede ninguna de esas cosas. De pura admiración, de pura admiración. Ya la política genera otro tipo de reacciones, en general, en la gente. De eso se trata. Vamos a leer algunos mensajes a propósito de tu presencia aquí en los estudios, Ana. Tenemos a Joana que dice, fue mi profe NUTU, Las Piedras, año 1992. Siempre la recuerdo, sobre todo en su manera de decir la historia. Ella es muy auténtica, le mando un beso. Y María Inés dice, Ana, debería contarles que además de una docente historiadora prestigiosa, ama a los animales. Ella tiene una perra rescatada de la calle, un gato precioso y caballos que cuida con dedicación. Ojalá que ocupe un cargo. Bien. Bueno, con respecto a esto de... No me imaginé que esa faceta mía fuera a salir ahí. Bueno, estamos conociendo todo con la... Acá los eventuales electores ya están leyendo el perfil y se están informando. Lo cual lleva también a preguntar, ¿qué tipo de temas, digamos, de importancia, relevancia para el país te desvelan como para introducir en un proyecto de ley o para proponer una discusión a nivel de Senado? A mí me desvelan los temas educativos. Pero cuando digo educativos, no te imagines solo el CODICEN o solo el Ministerio de Educación y Cultura. Yo creo que en este país ha fallado el pacto educativo de base. Cuando uno dice educación, no dice solo currícula escolar o de universidad, uno dice educación para la convivencia. Que es una cosa muy general que excede varios ministerios. Es una actitud general que el país ha perdido y que a mí me preocupa muchísimo. Ayer tuve una experiencia, capaz que lo saco de tema, pero ayer estuve en el Hospital Maciel. La Universidad Católica firmó un convenio precioso con el Hospital Maciel de colaboración y fuimos un grupo de directores y el rector en la cabeza al hospital. Y yo hacía muchos años que no entraba. Había ido cuando joven, cuando estudiante, a ver la pila Bautismal, que es una balba del Océano Pacífico, que nos encantó, nos llevó el profesor Agustín Beraza. Y desde entonces mi idea era, bueno, un hospital como tantos hospitales públicos, decrépito y con problemas. Y me llevé la maravillosa sorpresa de mi vida. Entonces yo decía, acá, y mirá que no te estoy diciendo ni quién es el director, ni quién lo puso. Saquemos la parte política. Eso es educación. Acá hay un pacto, hay un espíritu, que ellos llaman el espíritu Maciel, el pacto Maciel, la actitud Maciel. Pero hay una actitud, hay reglas claras, hay pautas, hay una valoración de lo que se les da y un cuidado de lo que se les da y una responsabilidad respecto a lo que se les da. Eso es educación en sentido abstracto y profundo. Y yo creo que el país ha perdido eso en todos los ámbitos. Y hay que recuperarlo. Dimos la vuelta cuando salimos con el rector y la convivencia. Y Facundo Ponce León, dimos la vuelta a la manzana del Maciel. Y hay unos maceteros preciosos y no había uno solo roto, no había un solo rincón grafiteado. Y el contraste entre la modernidad, la eficiencia, la limpieza, el cuidado de lo que era histórico, pero la renovación tecnológica y la modestia económica de la gente que allí se iba a atender era notoria. Pero en todas partes respirás respeto por las cosas. Cuando digo educación me refiero a eso, me refiero a respétese a los adultos mayores. En este país tan envejecido demográficamente, ¿cuánto hay que hacer respecto a los adultos mayores? ¿Cuánto hay que legislar y hay que cuidar desde el ámbito de las leyes para que no haya las cientos de miles de injusticias que se cometen a diario en los sitios en los que se los deposita? Muchas veces porque es triste, pero es así. La falta de controles presidenciales. ¿Cuántos dramas llegan al sistema educativo? Y les pedimos a los pobres docentes, a los cuales, por favor, yo pido todo el tiempo, reivindiquen a los docentes y el rol que tienen en la educación. Son fundamentales y en los docentes no hay reforma que sea posible. Y en los docentes son cada vez más personas que lidian con ¿qué enseño? ¿El contenido que dice el libro que tengo que enseñar? ¿O a respetar estas normas básicas? ¿A entender cuál es la higiene correcta, el ciclo alimentario correcto, el respeto a los mayores? Oscilan entre los dramas y taponear dramas que desbordan como cañería rota y llegan al sistema escolar. Y le pedimos demasiado a los docentes. Les hemos subido algo el sueldo, pero no los hemos dignificado. La dignificación del cuerpo docente de este país me parece fundamental porque no hay aparato de nivelación social más eficaz, históricamente comprobado en este país más que en ningún otro. Que el sistema educativo, tú podías entrar, modesto hijo de carpintero, sentarte al lado del hijo del abogado y salir tan abogado como el hijo del abogado. Y esa niveladora social que fue una máquina implacable en el país, se deterioró. Yo digo que no se han hecho cosas buenas. Bueno, dicen ahora desde el oficialismo, hay datos oficiales que muestran que en realidad hay muchas nuevas, hay nuevas generaciones que ahora son licenciadas, que tienen carreras universitarias, que antes, no, que son la primera generación de una familia egresando ahora de las universidades. Que en ese sentido, sí, con la descentralización y demás, han sido medidas que han logrado, bueno, por lo pronto estos logros. No sé si es nuevo, Soledad, porque yo soy la hija del trasimetrista. Dije mi edad, o sea, que pueden sacar las generaciones hacia atrás en que hice Humanidades y Ciencias. Y hice escuela pública, liceo público, universidad pública. Y cuando hice algo más, lo hice en España, con una beca que también fue parte del sistema público de este país y el sistema de universidades privadas. Entonces, ¿cuántos como yo lo hicieron antes? No sé cuáles son los guarismos, ni estoy tratando de sacarle méritos al sistema. Yo digo, el sistema sigue produciendo nivelación social cuando es posible, pero le tendríamos que pedir mucho más. Sobre este punto te quiero preguntar también, porque cuando se habla de tratar de gobernar con consensos, en un próximo gobierno donde eso va a ser complicado, porque obviamente el Parlamento va a estar integrado probablemente por muchos partidos, por muchas ideologías, por muchas visiones. Y como el tema de la educación es clave, sin duda, para los próximos años del país e inmediato también urge tomar medidas al respecto, te pregunto, Edui21, que es una propuesta que para algunos puede ser de consenso, entre algunos partidos. ¿Puede ser una herramienta realmente válida a considerar para el próximo gobierno? ¿Qué opinión tenés con respecto a eso? Solo puedo decirte que sí, porque soy parte de Edui21, desde el principio, desde la fundación, desde el acto inicial. ¿Asesorando, no? ¿Estás en la directiva también? No, en la directiva no, porque tenía mucho trabajo. Mi Instituto de Historia demanda mucho trabajo. Y Edui21 requiere mucho, pero he estado siempre y he apoyado en todo lo que he podido. Trabajo muy cerca de Renato Perti, de hecho, en la Universidad Católica. Y tú podés tener matices en un punto o en el otro, creo que por suerte, en materia educativa hay muchos expertos trabajando. Pero el hecho de que se sienten muchos expertos de todos los partidos, es una cosa maravillosa. Y está muy bien. Y si no es de esa manera, nos salimos. En este país, vale recordarlo, hubo un momento en que hubo un pacto político para sacar adelante el tema educativo. Y después, se arrió esa bandera, lastimosamente. Eso fue un momento muy triste, ¿no? Pero creo que hay que volver a eso. Y hay que ponerlo de verdad en el centro, porque hemos tenido claros ejemplos, los medios de comunicación siempre lo han difundido, de cómo se producen islas en este país. Los Pinos es una isla, el Jubilar es una isla. Entonces, tú decís, pero si en medio de 40 semanas, o el Borro, o los barrios de contexto, más crítico... Los Pinos, si hay una elección de alumnos, no entran todos... Todo lo que quieras, Leonardo. Pero te digo, si es posible, desde la educación, con ciertas pautas, revertir las condiciones más adversas, la educación sigue siendo un nivelador natural. El más natural de todos. Entonces, yo creo que ahí hay que apuntar todas las baterías. Si no, no hay país posible en un mundo en donde se multiplica el saber exponencialmente cada año. La tecnología es la cosa básica del sistema productivo. Y eso también es muy grande en materia de educación en nuestro país, que es una realidad a veces muy dura de enfrentar. Muy, muy duro. Que los que tienen más dinero vayan a los mejores sitios, y por lo tanto tengan asegurado un alto porcentaje de un mejor futuro, es la cosa más desigual y más cruda. Tenemos dos mensajes, y ya Leo Borges va a retomar otro tema, pero vamos a ver qué nos dicen los televidentes, que están celebrando la presencia de Ana primero en el programa. Y Sofía dice, qué claro expresó el sentido de educación, ojalá llegue al Senado, dice Sofía. Mientras que Alberto dice, Ana, es una auténtica líder de gente bien, no tiene detractores y sí admiradores. Se necesita que prospere y se necesitan muchas más personas como ella. Ah, dejá que electan el Senado, que sabes cómo se nivelan, la cosa niveladora entre detractores y animadores, y animadores, animadores del Parlamento. Leo. Ana, vos tenés históricamente una concepción muy humanista, con respecto a la educación, con respecto a las concepciones de la vida, ¿apoyás Vivir sin Miedo? Mira, Vivir sin Miedo fue algo que me obligó a pensar mucho, porque al principio te asusta, ¿no? Es decir, caramba, a cualquiera que tiene miedo, pensar en militares en la calle te da como una cosa. Pero luego, escuchando la tragedia de tanta gente, y la sensación de desamparo de esa gente frente al Estado, y la sensación como de burla, porque convengamos, si a ti te violan un familiar, o te lo violan y te lo matan, o vas a comprar pan y te pegan un tiro, o en ese caso no sobrevivís, pero te hacen algo que sobrevivís, pero quedás para el resto de la vida con un problema físico que apenas podés sobrellevar, o te roban lo que te ganaste con tantos años de trabajo, o sentís que terminás preso de tu casa. Y cuando vos planteás la queja y planteás la demanda del lado del gobierno, hay un intento-respuesta, porque no voy a decir que no se hizo, hay un montón de cosas que se han hecho a partir del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa. Pero cuando apretás la queja y demandás lo que te terminan diciendo, pero mire que en México es peor, vos tenés desolación y tenés indignación. Y yo digo, bueno, Larrañaga buscó una respuesta a eso. Y dado el historial de Larrañaga, porque Larrañaga no se agota en la campaña Vivir Sin Miedo, Larrañaga es el que leyó la proclama del obelisco en Paysandú, siendo jovencísimo, Larrañaga es el que dijo no a la baja, Larrañaga es el que siempre estuvo dispuesto a dialogar, es una postura verdaderamente de centro, y tiene toda una trayectoria política que lo avala. Cuando vos decís, se preocupa por esto, yo no pienso en demagogia electoral, en manipular o en causar el enojo de la gente. Ahora no están causando nada, o sea, su candidatura con el enojo de la gente, y sigue trabajando en ese rubro. Quizás la respuesta, tú me podrás decir, bueno, no estoy de acuerdo, y probablemente sepas más que yo, porque trabajaste en el área del Ministerio de Defensa mucho tiempo, y me digas, no, mira, no es posible hacer esto, porque en la republicana la experiencia dice que está el otro, y te voy a tener que decir que capaz que sí, porque no es un área de mi especialidad. O sea, lo que estás aprobando es las buenas intenciones, de la rañaga de, de alguna manera, querer traducir lo que siente un sector de la sociedad o parte de la sociedad con respecto a la situación. La necesidad de tomar alguna medida. No necesariamente acompañás la medida en sí. No, no es que no necesariamente no la acompañes. La medida va a tener que tener un montón de ajustes en el caso de que sea aprobada por la ciudadanía. Que 400.000 personas le hayan dado la firma es una cifra importante. Que luego, toda realidad que está en el papel cuando se baja, tiene que tener un montón de ajustes. Por suerte van a estar todos los partidos en el Parlamento y sabrán hacerlo de tal manera que en ningún caso haya riesgo para las instituciones democráticas de este país. Eso no me cabe la menor duda, que es la intención de la rañada. Pero me parece que alguna forma tiene que tener el principio de reforma de la situación del presente. Porque es que la desesperación es real, es real. Ana, la última pregunta que te quiero hacer con respecto a una situación también de los últimos días. Bueno, de un escándalo que se desata en una lista del Frente Amplio con la incorporación de un artista, que bueno, con el Gucci, toda la situación polémica que se genera. Otro debate, digamos, paralelo, más allá del caso puntual, fue quiénes deben integrar el Parlamento de nuestro país. Más allá de si acarrean votos, si son atractivos en ese sentido de la conquista del voto, que por supuesto que es una condición válida para poder integrar una lista, pero por otro lado, se habló mucho también de qué tipo de formación o si se debería exigir determinada formación o si por el contrario considerás que para el Parlamento no debería ser formal ese punto. En nuestro país hubo un cambio de clase, lo pongo entre comillas, porque el concepto clase sociológicamente es muy discutido, pero va a ser claro para los que nos están escuchando, de clase social en el ejercicio del poder político. Durante mucho tiempo, el poder político eran los dotores, eran los que venían de ciertas clases sociales altas y habían tenido una preparación que le avalaba el título popular de doctor, aunque en puridad no fuera doctor en derecho ni doctor en medicina, era doctor porque era un buen periodista, un periodista de fuste, por ejemplo. Ese estar en las élites intelectuales y sociales cambió rotundamente y hace ya unos cuantos parlamentos que tenemos el acceso notorio de sectores populares o que, por ejemplo, los sindicatos son un trampolín para llegar al poder legislativo. Y eso es un recambio que ha tenido sus virtudes y sus defectos. Sin duda, la virtud es la representación social ampliada. El defecto es ¿está la destreza técnica necesaria al máximo exponente o tenemos un descaecimiento de la capacidad legislativa? Yo creo que en ese sentido hemos detectado errores y problemas, se ha legislado con errores, se ha tenido que dar marcha atrás. Todos hemos sentido que allí había un problema. Existe mucho más que antes la figura de los asesores, porque esa misma multiplicación... Claro, juegan un papel mucho más importante ahora justamente por eso. Esa misma multiplicación de los saberes, así que todo el mundo sepa qué hay. Ahora, si la gente entiende que alguien que canta bien, que tiene gracia, que es capaz de burlarse de sus 120 kilos de sabor, era lo que decía, ¿no? Y que le gusta, es alguien que lo bien representaría en el Senado. Yo no tengo nada que decir al respecto. Eso es una decisión soberana. La gente sabe si da el voto o no. Que los partidos tienen que dar a la gente la señal de vamos a llevar gente preparada para bien atender sus muchos problemas, creo que también. El equilibrio está en el medio y lo hará cada uno. Sería un atrevimiento de mi parte opinar acerca de si el Frente lo hizo bien o lo hizo mal. Lo puede decir Miranda, como lo dijo anoche. Dijo que fue un amarracho. El manejo. El manejo de la situación. Pero es él y habla de su casa. Yo no puedo. Sería irreverente para el Gucci, para el Frente Amplio, para Martínez. De aquí en Buendía Uruguay siempre saludamos cuando hay valores republicanos como reconocer aún en la adversidad reconocer los méritos. Y en el transcurso de esta nota vamos a ver algo que tuiteó el senador Pedro Bordaberri. Que frente al anuncio de que estábamos charlando contigo, Pedro Bordaberri dice, un lujo para la política, haría del Senado de la República un mejor lugar. La saludo desde otro partido con admiración. Acaba de tuitear y ya le pusimos me gusta. Le pusimos me gusta en tiempo real el senador Bordaberri. Pero además una mujer que se dice de diálogo. Muchas gracias a Pedro. Ana, lo que más valorás, digamos, y valoran de ti, por decirlo así, en el terreno político de tu capacidad, ni que hablar tu formación y tu nivel intelectual y todo lo demás, pero esa capacidad de diálogo es quizás una de las valoraciones que en la política es muy bienvenida. Gracias, Soledad. Mirá, yo escribí durante largo tiempo sobre Artigas al punto que me convirtieron, yo no sé muy bien si en la novia o en la esposa legítima. Quedó para otro momento hablar del tema del artiguismo y los partidos políticos, pero eso lo dejamos para otro capítulo. Y luego, y luego, con mi tesis doctoral, yo crucé al bando de enfrente de los artiguistas y dije, a ver, ¿quiénes son los enemigos? Y estudié a los enemigos. Y siempre sentí, incluso por razones familiares que capaz que otro día les cuento, que estaba condenada a tratar de entender ambas partes. Lo cual no quiere decir que justifiques todo, ¿no? Es entender, comprender y tratar de solucionar. Y recordar todo el tiempo que el odio es un camino cortito y que solo lleva a un callejón sin salida. No valen odios, vale tratar de componer. La sociedad es una cosa muy frágil y muy rica que debemos preservar. Y creo que el diálogo es la columna vertebral de cualquier sociedad. Un poquito de historia, chiquitito. Es para despuntar el vicio. ¿Es una falta de respeto que Cabildo Abierto utilice la primera bandera de Artigas como símbolo? No sé si falta de respeto. Entonces no puede usar los colores, no lo sé. ¿Cuánta gente? ¿Te acordás cuando el frente? Bueno, vos eras chiquito, andabas jateando. Pero cuando el frente... Están jóvenes, Borges, al final vamos a revelar la edad. Tiene 20 años, Borges. ¿Te acordás cuando el frente surgió por primera vez, las primeras campañas? Yo me acuerdo que salían a todo voluntarios y salían a pintar los cordones de la vereda, pintar un poco menos que todo Montevideo, con los colores de la bandera de Artigas. Y del otro lado decían ¿qué falta de respeto usar los colores de la bandera? Bueno, son los colores de la revolución francesa, son colores de un código universal. Pero el frente utiliza las banderas de otorgués, por lo menos... De otorgués, Bueno, ¿y por qué esa no es una falta de respeto usarla? Yo qué sé. Yo creo que el uso del pasado es algo inherente a nuestra profesión, Leonardo. Sabemos que la historia es una disciplina magnífica, siempre plausible de ser utilizada para el presente. ¿Cómo legitimante? En buena vida, digo en buena vida cuando digo en este caso, Artigas es un manto inspirador moral, bien que tengan ese marco moral. O a veces como un legitimante artificial, porque me he visto con este bronce que no me corresponde y lo tomo prestado. Y bueno, está la gente a saber cuándo el uso es digno o no lo es. Creo que el pueblo uruguayo es bastante inteligente al respecto. Ana Rivain, un verdadero gusto tenerte esta mañana. Bueno, ya sabemos entonces que la aceptación es absoluta de conformar esta sexta lista al Senado. No, pero de integrar la lista al Senado entonces acompañando a Larrañaga en las próximas elecciones. Muchísimas gracias. Gracias, un placer verlos porque a veces paso muchas veces sin verlos, porque ni siquiera los puedo ver por televisión, estoy en clase. Siempre en la universidad. Bueno, Ana, nos estaremos volviendo a ver seguramente antes de octubre en alguna otra instancia. Gracias.